No hay audio, si me escuchan, no me escuchan, por favor me confirman. Se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. El espacio de ahora que yo creo que no creo, pues creo que no ocupemos más de 30 minuticos, es con la relevancia de que ustedes dimensionen, identifiquen y se den cuenta la importancia que tiene hacer copia, backup, respaldo, que digamos que sería como los sinónimos de esa información que ustedes tienen que proteger, ¿sí? Y proteger, ¿por qué? Porque es que recuerden que estamos a puertas, estamos a días, a pocos días, de un cambio de plataforma. Y yo sé que muchos de ustedes de pronto no llegan a dimensionar qué significa eso, qué implica eso. Uno a veces, ah, sí, un cambio de plataforma, ya no me quedan las cosas, no sabemos. Y de pronto se ha quedado aprendices que en algún momento hicieron parte o conocieron Blackboard, cuando pasamos de Blackboard a territorio, hubo mucho inconveniente, porque es que estamos hablando de dos plataformas totalmente diferentes, dos compañías totalmente diferentes, eso implica muchas situaciones. Y mucho más cuando de pronto no tenemos un protocolo, no tenemos un elemento, una ruta que nos vaya a decir o que nos vaya a asegurar que en la tecnología o en lo digital siempre se nos van a preservar las cosas. No lo hay, no hay algo que diga, sí, si usted hace esto, cuente con ello. No, lo digital es lo digital. Y se lo vengo diciendo a todos los aprendices de mis fichas puntualmente, y es que a veces uno escucha o a veces me llaman y me dicen, oh, bien, me compré tal equipo en tal lado, nuevo, que con garantía, y ya llevo un mes y se me dañó. No, qué horror, qué es esto, esa marca tan horrible, esa empresa tan horrible, y ahora me toca llamar a una línea, yo no sé qué, y mandar el equipo a Bogotá o Armenia, los que estamos acá en Pereira generalmente los mandamos a Armenia y Armenia los mandan para Bogotá. Y yo le digo, sí, es que estamos hablando de algo electrónico, de algo digital, y perdonen la comparación ahí que suena algo rudo, y los niños se mueren. Nosotros no quisiéramos que los niños se murieran, pero los niños también se mueren. Entonces nosotros no podemos considerar o pensar que porque estamos hablando de una entidad nacional como es el SENA, pero recuerden que su proveedor de plataforma es un ente totalmente diferente al SENA. Es por esa razón que el SENA en este momento quiere involucrar su propia plataforma y no depender de terceros. Nosotros dependemos de la compañía territorio, que es una compañía mexicana. Ellos son los que tienen este servicio, la plataforma, el LMS. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no comprendemos el grado, la situación, la problemática que se nos puede generar en esta transición, en este cambio de plataforma, si nosotros no nos metemos ahí e identificamos que pueden ser muchas las situaciones, esperamos que no, pero nosotros tenemos que considerar todos los escenarios. El escenario A, el escenario B y el escenario C. Yo soy ingeniero de sistemas y que eso no me va a garantizar que porque yo soy ingeniero de sistemas, el respaldo que yo haga o no haga me va a garantizar que en ese cambio de plataforma me sea operativo, me sea funcional, no me llegue la semilla, etcétera, etcétera. No, entonces mis compañeros, en este hablo de las fichas de María Fernanda, me decían, no, mira, acompáñenme ahí para que ellos entiendan que es que estamos hablando de algo que puede ser una situación compleja. O sea, esperamos que no, chicos y chicas, esperamos que no. Acá hay un, creo que son más de 25 ingenieros, diseñadores que están trabajando porque realmente pues la plataforma fue asignada a la regional Rizaralda, al centro de formación en Dos Quebradas. Entonces, ahí está el equipo trabajando en esta nueva plataforma. El hecho de que no se sincronice al 100%, no se sincronice de forma eficiente, no significa que ese equipo que está trabajando sea malo. Lo que pasa es que es integrar una plataforma que ya está funcional, que ya está operativa, con una que viene nueva. Con una que viene nueva. Entonces, ¿qué va a suceder? Muchos con los que he podido interactuar me dicen, no, pues yo me voy a dedicar desde el 25, que saben que el lunes es festivo, 26, 27, 28, 29, que son festivos 28, 29, jueves y viernes santo. Inclusive me han dicho, me va hasta el 30, en esa semanita hacer como esos respaldos. Y yo le digo, excelente, sí, está en el tiempo porque se supone que al 30 tenemos que tener ya los respaldos generales. Pero estamos hablando de una situación, miren, aquí nomás hay 48 personas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, los 48 deciden que van a hacer ese respaldo en esa semana del 25 al 30, no solamente van a ser ustedes, estamos hablando de, a nivel nacional, estamos hablando de miles de aprendices, de miles de instructores. Uno no cree, y no más en mi centro de formación, somos más de 150 instructores, y que es una ciudad pequeña. Entonces, no más cuenten en Antioquia, solamente de mi centro, falta atención al sector agropecuario, que es también de acá de Pereira, y la de dos quebradas. Entonces, yo le pongo bajito, bajito, en instructores no más, no estoy hablando de administrativos, de instructores no más, en esos tres centros de formación, yo le pongo que hay alrededor, si no son más, más de 400 o 450 personas. Entonces, imagínense que los otros, los instructores, nos pusiéramos en sintonía, los de acá de Rizaralda no más, a decir que vamos a estar haciendo respaldos entre el 25 y el 30. Eso va a ser una locura. Entonces, pasa lo que suele suceder, por ejemplo, cuando la comisión lanza las ofertas o las vacantes para participar en los concursos por mérito, que todo mundo deja para pagar el PIN el último día. ¿Qué pasa con la plataforma? Así fue con lo de la DIAN. Eso lleva un mes, ahí, inscríbase, inscríbase, pero como nosotros somos tan queridos, lo dejamos para el último día. ¿Qué le pasó a la plataforma de la comisión? ¿Se bloqueó o se cayó? Porque no fue capaz de soportar esos miles, millones quizás, de personas conectadas simultáneamente solicitando la compra del PIN, para poder entrar en el concurso de la DIAN. Aquí muy seguramente va a suceder lo mismo. Yo espero que no, porque yo sé que los servicios que territorio tiene, si ustedes miran los enlaces, uno ve que es de AWS, Azure, o sea, no es nada bovito por ahí que tienen un servidor, el dueño de territorio da en la casa, en la pieza más bonita que tiene. No, muy seguramente tienen servicios y servidores en la nube muy poderosos, con empresas que tienen toda la infraestructura, pero recuerden que estamos hablando de miles de personas conectadas simultáneamente, tratando de generar respaldos para protegerse y cuidarse. Entonces, mi recomendación, chicos y chicas, ya para que vayamos avanzando y también vayamos finalizando, es que no dejen eso para lo último. No lo dejen. Si usted a hoy ya considera que tiene gran mayoría de las evidencias subidas y todavía le hacen falta, termine de subir para que los instructores durante estos días, mañana, quizás el jueves, estén evaluando, porque nosotros también tenemos afán de evaluar. Yo haré ya mi protocolo, mi táctica con mis aprendices de mis fichas, como vocero, y les daré un tiempo prudente para que suban, porque imagínese nosotros el jueves santo, usted subiendo cinco evidencias que tenía pendientes, ya no se las va a calificar nadie, muchachos. Entonces, es una de evidencias que se le van a quedar ahí, perdidas. Entonces, yo quiero es que tengan conciencia de eso. Además, la semana son festivos. Nosotros no tenemos obligación de... Vamos a hacer unas excepciones, pero es para nosotros garantizar que la información que está allá nos quede. Por sí, lo que va a llegar en la nueva plataforma va a cumplir con el objetivo al 100%, ¿cierto? Ojo, aquí lo que queremos exponer o manifestarles a ustedes es que no piensen en que las cosas van mal. Lo que pasa es que es un cambio de plataforma. A eso me refiero. No es como si yo les dijera ahorita, muchachos, qué pena, mira que tengo problemas con el Google Meet, pasémonos a ti. A mí no va a pasar nada. Yo les mando el enlace nuevo y ustedes se conectan y punto. ¿Ya? Un enlace. Las plataformas están funcionando. No hay que integrar nada en ellas. Simplemente es que ustedes cierren acá la sesión, se salgan de la videoconferencia y se pasen a la otra y punto. Aquí estamos hablando de contenidos que ustedes tienen cargados ahí, foros, evaluaciones, actividades, evidencias, información. Entonces, miren lo que estamos hablando. Y hay ya aquí fichas que llevan un proceso casi de un año, de un año y larguito, que fueron los que empezaron en el mes de abril. Sí, marzo, abril. Entonces, miren que ya completaron el año. Entonces, imagínense el volumen de evidencias que han cargado las evaluaciones que ya tienen en ejecución o que han sido evaluadas por los diferentes instructores, por su vocero, por su vocera de ficha. Entonces, eso es lo que les queremos informar. Tienen que tener cuidado. Hagan esos respaldos en lo posible, ojalá en el transcurso de estos días. Ya. Es que yo tengo unas evidencias. Déjelas. Que cuando tengamos la otra plataforma, nosotros obviamente tendremos también que tener un plan de contingencia para poder, de eso que de pronto se nos fracture, pero no por error de nosotros, porque no lo quisimos hacer, sino en esa transición de esas dos plataformas, eso que nos sirva, pues nos va a tocar tener unos planes de contingencia donde muy seguramente les diremos a ustedes, venga muchachos, por favor, suban durante estos días esta, esta y estas evidencias. Vamos a habilitarles para que hagan estas actividades o estas evaluaciones o estos foros. Eso ya es diferente. Pero que usted tenga prenda de garantía de que hizo su copia y ahí está. Y que si yo le digo a usted, venga, mira, que usted nada de resultados de aprendizaje, ¿cómo hacía un mir? Mire, yo sí lo tengo. Yo bajé mi copia de seguridad y aquí tengo mi evidencia. Ya. Esa es su mejor arma. Esa es su mejor defensa. Entonces, yo quiero que comprendan eso. Por eso fue este espacio que sacamos, exclusivo para esto, para que durante esta semana ya no, o sea, el afán no sea, ay, yo tengo cinco actividades pendientes, me voy a poner a desarrollarlas. Porque créanme que si usted la está subiendo jueves o viernes, les digo de corazón, considero que ningún instructor va a estar, porque estamos es en eso. Yo, por ejemplo, ya estoy organizando los directorios, estoy bajando todo el contenido multimedia, que eso pesa N gigas. Estoy descargando todos los libros de calificaciones. Entonces, yo ahorita, muy seguramente después del viernes, yo ya no evalúo más en la plataforma. Entonces, si usted sube, muy seguramente ya no le va a tocar en el plan de contingencia cargar eso para yo poderle garantizar a usted esa nota o esa emisión de juicio evaluativo frente a su RAL, frente a su evidencia. Pero recuerden que no lo vamos a hacer porque no queramos, sino que estamos ya a pasitos, a días, de hacer esa transición de una plataforma a otra. Ahora, lo que yo quiero también comentarles es, vamos a pensar en el peor escenario. El peor escenario que nos podemos imaginar nosotros es que de pronto el primero de abril todavía no tengamos plataforma. ¿Por qué? Porque como son miles de gigas, miles, teras de información, entonces, mientras se hace ese cargue, muy seguramente, posiblemente. Eso yo lo estoy diciendo y lo estoy evaluando como ingeniero. Yo no estoy en ese equipo de allá, de dos quebradas. Entonces, yo no les puedo dar prenda de garantía a eso porque después van a decirle a María Fernanda o a mí mismo, me van a decirle a mí, pero recuerde que usted dijo allá en el video del 19 de marzo a las 7 y 40 de la noche que, no, ojo, yo como ingeniero de sistemas pienso y considero que en el peor de los escenarios, mientras todo eso se sincroniza, que son cientos y miles de teras de información, mientras se sincronizan allá, muy seguramente puede existir la posibilidad que la plataforma, pues, esté inhabilitada. Entonces, ustedes no van a tener ni logueos ni nada, no van a tener accesos. Entonces, ¿qué nos va a tocar utilizar? Los planes B, plan C y plan Z. ¿Y cuáles son? Hacer uso de estas herramientas. Team, porque ustedes tienen cuenta arroba soy.cena.edu.co que son cuentas Microsoft, que son cuentas Aulu. Classroom, en el peor de los defectos para los que en su vida no activaron el correo. Entonces, mire, mire lo que va a suceder. Entonces, eso no significa que a ustedes se les acabó su ficha o no vamos a continuar en el proceso formativo. No, a ustedes se les tiene que garantizar, así como se les garantizó el inicio, se les tiene que garantizar el final de este proceso formativo en la tecnología en la cual usted se matriculaba en este momento y que está haciendo en este momento. Escúchenlo muy bien. A ustedes se les va a garantizar eso. Pero, mientras tanto, se genera esa transición y se genera ese proceso, nosotros buscaremos esas herramientas alternas, provisionales, para poder seguir nuestro proceso de formación porque tampoco les podemos decir bueno, muchachos, nos vemos en un mes o en ocho días. No, no lo podemos hacer porque ustedes ya tienen un cronograma asignado que es lo que a veces yo les insisto tanto en mis fichas y es, muchachos, fíjense en el cronograma. Eso no es como en la universidad que usted pierde cinco semestres pero usted a los dos años y medio puede matricular nuevamente el semestre y continuar. Ya sus compañeros se graduaron, pero usted sigue allá en la universidad. Acá no, esto tiene un inicio y tiene una fecha de fin. Luego de que tiene esa fecha de fin la etapa lectiva, usted tiene un periodo para realizar su etapa productiva. Si usted no lo hace, no se puede certificar. ¿Sí? Miren la noticia de aquel muchacho, ya que es un señor de edad, ya que es un adulto mayor, que lleva no sé cuántos años en la universidad de Antioquia y ahí está. Acá por cronograma, pues usted no va a poder llegar a ser de esa instancia de él. Haz que yo voy de semestre en semestre y como he perdido y como he aplazado, no. Usted tiene un periodo de tiempo que tiene que cumplir para poderse certificar. Entonces ahí viene ese elemento de fondo importante que ustedes deben tener cuenta. Yo creo que María Fernanda para los aprendices que están conectados y hacen parte de las fichas de ella, creo que ya en un anuncio les publicó un video. En ese video él les muestra cómo hacer el respaldo de tanto de los foros de evaluaciones de actividades y de evaluaciones. Hagan eso tal cual. Como lo muestra el video, ustedes lo van a hacer. Lo que pasa es que nosotros, si yo les muestro a ustedes acá, voy a compartirles pantalla ya. Gracias. Gracias. Nosotros no tenemos la opción desde acá, desde este panel, portafolio, para poder llegar a hacer la opción. Nosotros, como instructores, tenemos otro elemento con el cual nosotros vamos a hacer nuestros respaldos o nuestras copias. Entonces, ahí viene la importancia de que ustedes revisen el video. Yo creo que ustedes ya se lo compartieron. Normal, ustedes tienen que hacer su bloqueo normalito. Aquí me adelanté unos minutos y vienen a casa. Mi portafolio, que es la maléfica. Selecciona el programa que está ahí. Luego, dirige a la parte superior. Y aquí van a ver ustedes aquellos iconitos donde... Miren el iconito, lo que representa. Descarga. Eso es lo que tienen que hacer. Verifiquen, miren, háganlo, por favor. Pero ojo, háganlo cuando usted ya diga. Yo ya no voy a subir nada más. Cuando usted haga ese respaldo, no se ponga a subir más, a contestar. No. Ya espere que haga esa transición. Pero háganlo, ojalá, en esta semana. Háganlo, por favor, para que luego ustedes no se estén quejando. Que miren que no pude. Que es que se me enfermó el perrito, el gatico. Parece como si tuvieran un zoológico en la casa. Porque son como diez animalitos en uno. Bueno, muy chévere y todo. Yo amo el mío que lo tengo acá. Pero nosotros no podemos estar excusándonos. Y más cuando vuelvo y le repito, chicos y chicas, es un cambio de plataforma. Ya Territorio no vuelve a prestarle los servicios al SENA. Eso es como cuando yo dejo un proveedor. Generalmente quedan como... Ah, bueno, no quisieran seguir con nosotros. Listo, chao. Le cortan a uno los servicios. Ya, chao. Bueno, usted tiene lo suyo, güey, ¿no? Ese con lo suyo. Yo le entrego hasta aquí, de aquí para allá. Defiéndase usted solito. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Si fuera el mismo proveedor, porque es que van a cambiar el nombre de la plataforma y ya no se llama Territorio, sino Territorito. Entonces, pues, es diferente. Porque es lo mismo, es el mismo proveedor. El proveedor va a hacer el cambio, va a cambiar en cuanto a colores, gamas. Y listo, y ya. La transición no se siente. Pero aquí es un cambio totalmente de infraestructura. Entonces, los quiero escuchar. Ahí hay un compañero que está haciendo la pregunta de... ¿Con eso se hace la descarga de todas las evidencias? Sí. Así como está en el video, sí. Correcto. Eso sería lo que ustedes tienen que almacenar. Obviamente, pues, ustedes le hacen un recorrido. Miran, verifican cuando descarguen. Miren a ver qué queda en el contenedor, en el archivo que descargan. Verifican y están pendientes de eso. Yo, ¿qué le recomiendo? Tómenle pantallazos a ciertas cosas. Yo sé que el descargarlo nos debe garantizar. Y yo sé que es muy maluco el proceso. Pero yo, por ejemplo, estoy tomando capturas de pantalla de ciertas cosas. Usted váyase para sus calificaciones. Para sus calificaciones, aunque ustedes lo van a descargar del libro. Vayan a sus calificaciones y desplieguen. Y si pueden capturar, si pueden grabar video, háganlo. No van a perder nada, muchachos. Es mejor a que me sobre a que me haga falta. Que yo le puedo decir, no, mira, que yo no te he evaluado, Angie, y el resultado aprendizaje 2 te aparece en 0. Pues no te aparece nada, no te aparece ninguna nota. No, Mir, ¿cómo así? Mira, acá yo tengo el resultado aprendizaje 2. Me evaluaste las dos evidencias o la evidencia correspondiente. Y mira, acá yo la tengo. Ya, ¿yo qué puedo decir ante eso? Ya tiene la evidencia. ¿Yo qué tengo que hacer? Proceder y hacer la observación, la anotación, pero garantizarle a usted lo que usted tenía, cómo le voy a quitar cuando usted tenía. Pero si usted no tiene esa evidencia, si usted no tiene garantía de ello, ustedes saben que no hay nada. Yo confío en cada uno de ustedes, pero en esta transición no podemos depender de eso. Recuerden que no podemos depender de eso, de la palabra. Y es que recuerde, imagínese yo recordar acá, a 43 personas en una sola ficha. Entonces, multipliquen por 7 fichas que yo tengo. ¿Sí? Es muy difícil. Ah, sí, Juan Camilo Caso me había subido el RAP2, el 4, el 8, el 10, el 7. No, yo qué va a recordar eso. Sí, muy difícil esa parte. ¿Qué otra pregunta, duda, inquietud tienen? Correcto, lo que está respondiendo Jonathan ahí. Unos para evidencia, otros para foro y otros para evaluaciones. Jonathan Rodríguez ya hizo esa... ¿Esa copia, ese respaldo? ¿O ha estado intentándolo hacer? ¿Cómo les ha ido? ¿Quién aquí ya lo ha hecho? ¿Cómo le fue? No lo dices. No, no, no tuve problema realmente. Perfecto. ¿Y por qué te fue bien? Porque lo hiciste en un momento donde todos estamos tranquilos. Pero créanme que el 30 de marzo se van a levantar, no sé, voy a colocar un número, tal vez suene exagerado, 20.000 personas. Ay, pues pucha, la copia, a mí se me había olvidado. Y todos el domingo los 20.000 conectados. Entonces yo creo que ahí la plataforma no va a ser tan amigable. ¿Sí? O 40.000, o 50.000. ¿Sí ven? A eso me refiero. En cambio ahorita mire lo que dice Jonathan. Yo la hice y bien. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en un flujo normal, en algo que todavía no se nos pasa por la cabeza. Entonces, normal. Él ya lo hizo, ya listo, ya está tranquilo. Porque él ya sabe que de aquí en adelante, nada, se va a conectar a la sesión, a un llamado. Pero ¿de qué hay que hacer esto? Ni siquiera nosotros como instructores les vamos a exigir, suban ya, no. La idea es que ustedes ya se abstengan y más bien estén pensando en la copia. Y trabajen normal, porque el calendario sigue. Ojo, el calendario sigue. Vayan trabajando en su evidencia. Yo no sé qué, cuál es el problema de que yo trabaje en mi evidencia, la tenga guardada en mi computador, y cuando ya me den luz verde, yo la cargue. ¿Ya? Pero es ese desespero. No es que yo ya la tengo. ¿Cómo hago para subirla? No, tranquilo, si ya la tiene. Perfecto, téngala ahí. En el momento en que tengamos luz verde, la cargue y listo. Y usted espera simplemente a que se la carguen. De ahí también dice lo mismo. Vea, por ejemplo, Michael dice, estoy intentando ahora y no me deja. ¿Sí ven? Entonces, ahí es donde... Y mire, y ahorita no debe estar todo el mundo desesperado haciendo eso. Cada evidencia que se va montando se va guardando. No es necesario crear copias en mi caso. Las tengo todas organizadas en mi escritorio. Esa es la mejor. Yo siempre que he dicho, pero eso sí, al libro de calificación es mucho cuidado. Eso sí, téngalo, porque una cosa es que yo te... Imagínate que usted de pronto no le cargaron sus evidencias. A usted le toca subir todas. ¿Para qué? Para nosotros volverles a evaluar. Más trabajo para nosotros. Pero no importa. Se hace. Pero para usted es muy aburridor, porque tiene que esperar nuevamente a que le evaluemos, a que se emita el juicio. Entonces, ese es lo que tienen que tener en consideración y en cuenta. ¿El de la evidencia se va a demorar, pero es normal? Correcto. Muy bien. Hay unas copias que se van a demorar más que otras. ¿Factura del centro de calificaciones? Muy bien. Yo también hago lo mismo. Guardo cada evidencia. Buenas noches para todos, instructor. Ahí tiene que aparecer el backup para guardar todas las actividades. A ver, Clarena. ¿Cómo así? Buenas noches para todos, instructor. Ahí tiene que aparecer el backup para guardar todas las actividades. ¿Sabes? Alguien si le entiende para que le ayudemos entre todos y nos demos respuestas, por favor. Yo lo hice temprano y bien queda en Winrar. Perfecto. Listo. Muy bien. O sea, debemos subir todas las evidencias antes del jueves o después del 31 de marzo. Aún podemos subirla. Qué pena es que llegué un poquito tarde. Ah, no. Usted puede subirla porque en el cronograma está. Pero ¿qué sucede? Que la próxima semana apenas hay dos días hábiles, el 26 y el 27. Muchos de los instructores, ese 26 y 27, están en el proceso de respaldo, como yo lo voy a estar. Entonces, yo no voy a estar pendiente, muy seguramente evidencias y disculpe que se los diga así, pero es la verdad. Porque yo tengo que respaldar siete fichas. Siete. Y en cada ficha hay mínimo 45 aprendices. Entonces, imagina en el volumen. Entonces, si yo me pongo a evaluar y hacer copia, no me va a dar el tiempo. Y yo no puedo hacer ahorita copia, ahorita, ahorita, porque yo tengo evidencias todavía por evaluar. Entonces, mi recomendación es, si usted tiene, déjela ahí. Espere. Hágale respaldo a lo que lleva. Y espere a que lleguemos a la nueva. Va a haber planes de contingencia. No se preocupe. Antes, a mí me parece que ustedes son los que van a beneficiar. Muchos. Porque hay muchos que están en proceso de exerción. Hay muchos que están en proceso de académico. O sea, que ya están con acta, con coordinador, porque no han cumplido. O porque no han llevado a cabalidad bien el cronograma de evidencias. Entonces, ahí va a ser el momento. ¿Para qué? Porque como vamos a tener unos días de contingencia donde, si los resultados no fueron al 100%, entonces nos toca habilitar evidencias o actividades viejitas. Se aprovecha ahí para cargar lo suyo. Pero, ¿qué tienen que hacer? Irlas desarrollando, ténganlas ahí. Ténganlas ahí. Que cuando salga el plan de contingencia, usted las cargó y ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Revisarlas y evaluarlas ya. Porque yo, ¿cómo le voy a decir a usted? Ah, no. Hey, usted no la había subido. Yo no. No. Yo no puedo garantizar eso. Entonces, antes ustedes son los que van a aprovechar. Van a salir beneficiados de esto. Nos va a afectar, claro, como todo cambio. Puede que no se sienta. Puede que nos pegue un sacudón. Puede que, sí, hundida y como aburridor, pero normal. Todo puede suceder. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que tener todas nuestras evidencias de hecho. No sé si le quede claro. Unos planes de contingencia es que según el cronograma, el plazo final hasta el 30 de marzo se entiende ese plazo. Sí, pero yo les digo, ahí van a haber muchas situaciones. Y más cuando llegue la nueva. Acaba de ser la copia de seguridad y evidencias, fluida y evaluaciones. Realmente el proceso es fácil y no tarda mucho. Listo, muy bien. Sí, señor. Claro, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Dudas, inquietudes. Yo ya envié todo. Ahora solo falta que me califiquen. Dos de bilingüismo. Descargo el archivo sin que me hayan calificado. No, espera que le evalúe. Es mejor. O, descarga eso. Y si en dos o tres días se lo evalúan, vuelves y lo descargas y actualizas ese archivo y ya. ¿Sí? Míralo a ver cómo lo manejas. Pero yo lo que les quiero decir, muchachos, es decir, no se dejen coger para la semana del 25. Porque no van a ser solamente ustedes. Miren que aquí ya van 62 personas. 60. Menos la presentación mía y mi persona. Más instructores, porque yo tengo que hacer copia de todo. De todo es todo. Más y más, más los de Antioquia, más los de Quindío, más los de los 32 municipios de nuestro país. Los departamentos de nuestro país. Y los más de 1.500 municipios que hay. Porque ustedes saben que el SENA tiene. Y hay personas que están en el exterior. Yo tengo aprendices en Canadá, en Malta, en España, en Francia, en Brasil. Son miles de aprendices. Entonces, no nos podemos confiar a que vamos a esperar el 30 a que yo de pronto sea exitoso. Puede que usted el 30 lo haga y exitoso. Pero puede que el otro no le sea tan exitoso el respaldo. A eso me refiero. Si alguna evidencia no está bien complementada y necesita corrección, ¿qué pasaría? Si usted lo hace el jueves santo 28, Créame que ya difícilmente, pero usted la tiene ahí. Entonces, usted ya espera a lo que suceda en esa transición. Usted tiene su evidencia de igual forma ahí en su equipo. Usted espera ver qué sucede, cómo carga en la nueva plataforma. Usted espera que haya una retroalimentación del instructor. Y si no, usted vuelve y la sube. O usted manifiesta, yo subí tal evidencia, no me la alcanzaron a evaluar, o tenía una retroalimentación pendiente, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde se van a generar los planes de contingencia, porque créanme que va a tocar. De igual forma eso se va a hacer. Entonces, yo les digo, no se desesperen ahorita. Uy, tengo 40 actividades pendientes, me voy a poner toda esta semana a hacerlas, y hasta el jueves santo, y las subo el 29. ¿Quién se las va a evaluar? Nadie. No, hágalas así, porque los planes de contingencia son de días, donde se van a habilitar. La 2, 3, 4, 5, un ejemplo. Mañana de 8 a 12, o de mañana, o pasado mañana de 10 de la mañana a 3 de la tarde, simplemente para que suban, no es para que empiece a hacerlas. Se las tiene listas, ¿ya? Uno tiene que ser inteligente, entonces uno va un paso más adelante de lo que pueda llegar a suceder. ¿Quién le responde a Daniel Olmedo? Él pregunta, profe, ¿cuando descargo las evidencias se descargan con calificaciones o para eso recomienda los pantallazos? Los que han descargado, ¿han identificado cómo descarga eso? ¿Ya lo revisaron? ¿Cómo queda? Esa es una buena pregunta de Daniel. Correcto. No, solamente se descargan los archivos que uno mismo ha cargado, ha subido. Mire que hay muchos que se les dañó el computador o formatearon. Ahí pueden volverlos a tener. Hay unos que son supremamente juiciosos. Y uno va, me han mostrado. Y uno, miren, tienen en una carpeta el nombre de la ficha. Y dentro de esa carpetica los números de las competencias. Y dentro de esas competencias el número del RAP. Y ahí tienen las evidencias. Entonces no tienen pierde. ¿Ya? Pero claro, si yo todo lo tiro a descargas, a documentos, a escritorio. Entonces ahí es una buena opción de volver a tener su contenido académico. Ahí les quedan sus evidencias. Bueno, todo en archivo. Yo lo tengo así, organizadito. Sí, es que deben tener. Ojalá que fueran todos así. Eso sería lo mejor porque usted no tendría que hacer copia o respaldo de esas evidencias. Ojalá las tiene. Pero para que usted no tenga problemas, más bien, descarguelas. Listo. ¿Alguien más? Dudas, preguntas? Yo les dije que era algo corto porque es una especie de sensibilización. de que puedan entender la magnitud de lo que va a ser ese cambio de plataforma. Recuerden que se cambia de un proveedor a otro. Un proveedor que venía trabajando normal, pero que en la actualidad no va a continuar porque el mismo proveedor va a ser el Sena, que a mí me parece eso, excelente. Excelente, porque ya no dependemos, ya desde Bogotá no tienen que llamar a México para que les den solución. No, los ingenieros los vamos a tener acá. Y en el caso de Rizaralda, pues éxito total porque va a quedar muy bien el departamento y en especial el centro de formación con los compañeros que están trabajando para ello. La nueva plataforma es igual a la actual, o sea, les digo la verdad, nosotros estamos, yo estoy acá, los que conocen Pereira, yo estoy a, póngale 20 minutos, pues, si no hay trancón, 20 minutos del centro de Dos Quebradas, del centro de formación de Dos Quebradas y no hemos podido saber nada. Vi la fotito que les compartía muchos en, que les compartía muchos por los anuncios de un iconito que tiene y el nombre, pero que yo sepa que va a ser igual, ni idea, no sabemos nada porque, pues, también es una sorpresa que nos van a tener. Consideramos, porque hay un equipo dentro de ese que está trabajando allá de pedagogos. ¿Eso qué significa? Que están mirando de que sea una plataforma intuitiva. Y como todo, hay algunos que nos va a gustar, otros que vamos a decir que es tan difícil, créanme que eso es normal, pero, pues, tendremos que trabajar sobre ella, aprender a vivir con ella, porque ahí va a estar todo nuestro medio oficial de formación. Entonces, no nos podemos estresar, hay que, nada. Y si tendremos que brindar capacitaciones, pues, tendremos que hacer las capacitaciones. Por eso, vuelvo y le repito, y qué pena que sea tan aburridor, aprovechen. Este es el momento. Si usted tiene moras en evidencias, aproveche, porque se van a tener que generar planes de contingencia de tiempos para poder solventar o solucionar esos inconvenientes que de pronto se nos generen en esa transición, ahí usted aproveche. Pero, ¿qué van a hacer? Empiecen a trabajar en la evidencia ya. Porque si yo digo, por ejemplo, para los míos, se habilita el envío de evidencias de la 1 a la 10. Mañana, 20 de marzo, de 8 de la mañana a mediodía. Ay, ¿yo qué voy a alcanzar a hacer 20 evidencias en esas cuatro horas? No, pues, claro, es que no es para que las haga. Era para que ya las tuviera listas y es simplemente que las cargue. Y chao. Pues, en este momento, aprovechen para ir evacuando esas moras que tiene. Heidi, bien pueda. Es que si quiero saber si es más bonita la mamá. No, no tenemos ni idea. No tengo ni idea. O sea, ustedes tienen la misma ansiedad que yo. No tengo ni idea si es bonita. Yo me imagino que sí, porque hay un grupo muy interesante de trabajo ahí. La verdad que sí. Yo tengo tres compañeros que trabajaron conmigo, tres ingenieros. Y son muy buenos. Entonces, yo digo que... Y hay diseñadores gráficos. O sea, eso es un equipo multidisciplinar. O sea, ahí no hay solamente ingenieros desarrollando. Hay diseñadores gráficos. Hay ingenieros de software, desarrollo de software. Hay pedagogos. Y hay líderes de proyectos. Porque también tengo un gran amigo, Dieguito, que es el que está liderando ese proyecto. Entonces, es eso. Bueno, Heidi, bien pueda. No la escucho. No te escucho, Heidi. Tiene la manito levantada. Profe, ¿hay alguna clase de la nueva plataforma? Dependiendo cómo se genere, muy seguramente, vuelvo y repito, tocará hacer capacitaciones. Las haremos, no se preocupe. Nos encargaremos, Luis Fernando y mi persona, que somos los ingenieros del Centro de Comercio y Servicio. Me imagino que primero nos darán una capacitación a nosotros y luego a nosotros. Aunque se entiende que va a ser intuitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a ver que se le llama diferente, pero van a tener lo mismo. Entonces, se supone que no nos debe afectar eso. Porque imagínense que nos tocará decir, no, este mes de capacitación de la plataforma se nos corren los cronogramas y eso no puede suceder. Entonces, va a ser muy intuitivo, pero en esos elementos específicos o puntuales, muy seguramente, si ustedes lo requieren, se lo van a solicitar a María Fernanda o los míos me lo van a solicitar y haremos lo que tengamos que hacer. No se preocupen por ello. Heidi, qué pena, bien pueda. Profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Digamos que por estados de salud y si no podemos entregar los trabajos al tiempo, las evidencias, si hay un soporte, se puede alargar la fecha? Recuerden que el cronograma es como es y eso quedó ya programado en Cenasofía, el inicio y final. ¿Qué es lo que sucede? Un ejemplo, que es lo que yo le digo a los míos que están acá muchos que veo ahí en las fotos. Usted tenía un ejemplo, entrega de evidencias de la 1 a la 10 en el mes de enero a marzo, pero usted no pudo entregar la 7, la 8, la 9 y la 10 en marzo. En abril se va a abrir ya la 11, la 12, la 13. Estas ya quedaron cerradas, entonces le quedó pendiente 7, 8, 9 y 10. Y siguió la 11, la 12, la 13, que son las de las actividades de proyecto actual que llevan en ese momento. De esa fase que estén llevando. ¿Qué sucede? Que cuando nos reunimos el equipo ejecutor, o sea, el instructor vocero, el instructor técnico, el instructor transversal y el instructor de bilingüismo o la instructora de bilingüismo. Hablamos de eso, entonces analizamos. Entonces yo como vocero siempre les digo, profes o instructores de los 45 aprendices que yo tengo, hay 7 que tienen dificultades de entrega, llevan más de, llevan menos del 50% de evidencias entregadas. Un ejemplo. Entonces ahí vienen las proposiciones y van. Entonces un ejemplo, Martica de inglés. Me dice, profe, pues yo considero y pongo a consideración de ustedes, que yo quiero que tal día habilitemos esas evidencias para que los chicos y las chicas las suban. Aprovechen. Entonces yo siempre que les digo, no se dejen. Ustedes, ay, yo no entregué. Y ya. Y se quedan ahí. Pasan los meses, ay, yo no entregué. No. Hágalas. Téngalas ahí. Y si es del caso y no ha llegado ese momento, usted habla con el vocero y le dice, profe, yo lo acepto, me demoré, tuve esta situación, si tiene excusas mejor, yo le solicito porque yo ya tengo esas evidencias listas. Pero no para decir, profe, habilíteme para yo empezar a trabajarlas, porque va a ser muy difícil. Además que ustedes ya van más del 50% del proceso formativo. Ustedes ya tienen que estar tratando de tener casi el 75%, que eso después les daremos esa información, para que se vayan a presentar pruebas a ver TIT. Eso es obligatorio, eso es un requisito para poderse certificar. Y solamente se podrán inscribir en las pruebas a ver TIT los que tengan el 75% de resultados de aprendizaje evaluados. Entonces, miren, ustedes son los que se duermen. Ahí estamos. Pero ustedes son los que a veces se duermen, porque ustedes piensan que, porque como se me cerró, entonces yo ya me fresqueo. No, siga trabajando. Entregue las nuevas y en los espacios libres vaya trabajándole a esas viejitas, pero las tiene listas, que simplemente sea cargarlas o hacer la solicitud de que usted necesita subirlas porque le sucedió o lo que sea. No, yo después les voy a pasar bien el datico, para no ir a, porque si yo hablo aquí un, recuerden que acá hay fichas diferentes a las de AXO, a las de análisis y desarrollo de software, entonces la puedo ir embarrando. Entonces yo de pronto le digo algo y le doy un dato a usted, Nicolás, y de pronto el otro dice, ah, mira, entonces yo ya cumplí mentiras que él tenía más o menos, ¿sí? Entonces ya en nuestro, después de que vivamos esto, como ya nos acercamos, yo les estaré dando la información ya y la instructora María Fernández, güey, todo eso. ¿Para cuándo serán habilitadas? No, ahorita no piensen en qué van a habilitar, esperemos a que la nueva plataforma esté funcionando bien y ahí ya empieza, vayan trabajando en las, sigan como si estuvieran normales en su cronograma, vayan desarrollando las actividades, si hoy estoy libre, entonces voy a resolver una que tengo atrasada de hace un mes, ya la dejo lista, eso es lo que tienen que ir haciendo. Bueno, esas pruebas son presenciales, ya sed, bien pueda, ya para finalizar. Buenas noches, instructor. Lo que pasa es que muchos estamos preguntando que cuándo habilitan la plataforma, porque en mi caso, que soy de desarrollo de medios gráficos visuales, no cerraron la plataforma, o sea, ya se nos venció como ese plazo del cronograma. ¿Qué sucede? Nos dijeron que esperáramos las licencias de Adobe Illustrator, que tenemos tres evidencias que debemos entregar en esos archivos. Por eso es que estamos como a la espera de que nos habiliten la plataforma para poder entregar esas evidencias. Ah, no, pero no se preocupen, eso es problema de ustedes. No. Eso. Entonces, ahí es donde yo les digo que no se desesperen ni entren en la angustia, porque mire que no es un problema de ustedes. Fue una licencia que el SENA de pronto no pudo llegar a un acuerdo con Adobe. Entonces, ustedes están pendientes de eso. Ahora, créanme que no, durante estos días y al 30 no van a habilitarles nada, porque estamos en esa transición. Se supone que el primero de abril empieza la plataforma SENA a funcionar, pero es lo que está marcado ahí escrito, pero no sabemos si realmente inicia el primero a funcionar. No sabemos. Entonces, usted, si puede desarrollarlo porque se consiguió la licencia, lo está trabajando en equipo de un amigo, del novio, del familiar, del esposo, lo que sea, bien, vaya desarrollándola. Si no, pues usted tiene los argumentos porque es que no es una situación suya. Es que yo no la quise hacer. No, es una situación que se está presentando por falta de una licencia que de pronto el SENA no les ha brindado. Y ustedes recuerden que les van a brindar las herramientas para que ustedes puedan desarrollar eso. Pero mucho cuidado. También dependen de lo que les diga su instructora o cero. ¿Sí? Entonces, también conversar con ella o escribirle el correo para que ustedes también tengan sus evidencias de la respuesta que me dio, lo que hice. Bueno, eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias. Lo que pregunta Leonardo, con respecto a la etapa práctica, el SENA sí trata de tener enlaces en los centros de formación. Hay una oficina, una persona que se responsabiliza de eso, pero no hay cama para tanta gente. Hay empresas que ya tienen sus aprendices y ustedes saben que eso lo manejan por la cantidad de empleados que tenga la organización. Hay organizaciones que solamente necesitan un aprendiz. Hay otras que de pronto dos o tres o cuatro. Entonces, ahí a veces llegan solicitudes. Entonces, ustedes están pendientes. Pero generalmente son ustedes los que van, como ustedes también conocen del medio, van y dicen, venga, ya yo estoy estudiando, lo hago por pasantía, por monitoría, o lo voy a hacer por contrato de aprendizaje o por patrocinio. Entonces, ustedes ya empiezan a mirar eso. Santiago, esos valores no los tengo. Pero no se preocupe, no. Yo simplemente lo manifesté, lo del TIT, es para que ahorita en esta Semana Santa, si ya va poniéndose al día para que usted sepa que eso es un requisito obligatorio y las pruebas a ver TIT. Ah, yo no las quiero presentar, no, qué pereza, no. Esto es obligatorio, ¿sí? Es como cuando nosotros estamos en la profesional y nos toca la GKES. Y es obligatorio porque ese es un documento que nos sirve para podernos certificar, ¿sí? Listo. Bueno, ya ahí la otro, recuerden, traten ya como de cerrar ese ciclo, traten de hacer sus copias, ya pues el cero estrés de que si envíe, no envíe, que me calice, no. Traten de hacer sus respaldos y estar pendientes de los anuncios, de las notificaciones. Por eso nosotros les decimos vínculen a los grupos en WhatsApp, porque a veces nosotros por ahí les podemos transmitir. Ya después no vamos a tener el medio para yo publicarle el anuncio, digamos que duremos dos o tres días, un ejemplo, sin plataforma, entonces usted que tenga el medio de comunicación ahí, si no hay WhatsApp, pues entonces usted tiene el correo, anota el correo del profe que tiene allá en el perfil, en información. ¿Para qué? Para que usted les diga, profe, como no tenemos plataforma, bueno, ¿qué medio estamos utilizando? ¿Qué hay que hacer? Pero no, ah, no, yo voy a esperar. No, muchachos, no. No, ustedes están en un nivel tecnológico, entonces también tienen que estar conectados y en sintonía. Entonces puede que después de abril nos quedemos uno o dos días, una semana, no, yo que sé, sin plataforma, entonces ¿cuál va a ser el medio de comunicación si no hay WhatsApp o no estoy vinculado? Anoten los correos del profe, tengan ahí el correo del profe y usted le escriba, que usted le quede la evidencia de la coordinadora, yo le envié al profe tal día, tal día, no me dieron respuesta, no es mi problema. Yo estaba esperando respuesta, perfecto. Listo. Al SGA, no sé, los cursos virtuales tienen acceso al SGA, a los tecnólogos. Sí. Aclárame más esa pregunta, ya para finalizar ahí. Voy a tener acá la presentación. Aclárame ahí, Nelson, porfa, lo que me estás preguntando, ¿qué? Ah, bueno, estoy tomando el SGA, para el patrocinio, no. Recuerden que solamente las cinco modalidades de etapa productiva se dan solamente para ciclo técnico y ciclo tecnológico, no más para cursos, ni para cursos complementarios, ni para cursos rápidos, ni para cursos presenciales o cursos virtuales, o para especializaciones tecnológicas, no, no. O asistenciales tampoco. Para el tecnólogo, sí. Hay chicos que han conseguido patrocinio estudiando la tecnología, sí, correcto. Listo. Les deseo feliz noche. No sé. Ahí sí, ahí, Vivi. De pronto me hacen esa pregunta más adelantico, ahorita, es que eso está una locura. Entonces, la otra, después de Semana Santa, volvemos a preguntar eso, vuelven y me hacen la pregunta. Yo pregunto todo, pues, con el coordinador y con las personas responsables de eso, para que nos den claridad sobre ese, sobre esos temas. Listo. Les deseo feliz noche. Que descansen y estamos hablando. Juicio con esa, con esas copias. Juicio, juicio, juicio. Listo. No se dejen coger la noche, el 30 de marzo. Igualmente, profesor.